Música Música Tenemos comenzamos, tenemos comenzando Y ya estamos listos Para hacer la maraclón Minimalista con las Adidas Yauro GTX Ale, a pasarlo bien Ale, relevo Ya está Ahí comienzas El terreno running La segunda carrera Vamos Alillo Ale Joder Muchísima presión Vamos los primeros minimalistas Así La primera Los primeros minimalistas Así que me he metido Una presión que no verás Tocará grabar poquito Mira Tanta presión que no he puesto ni el crono Vale, a ponerlo Carrera para dosificar a estas horas Porque Hay mucha humedad Empieza a hacer calor Así que nada Iremos tranquilitos La hora Las Yauro GTX Se están portando de maravilla De momento La verdad es que esto de ser Los primeros Joder Meten una presión Que me lo paso mejor Si no voy primero Así que nada Soltaré la cámara Después y a correr No hace tanto calor Como me parecía Lo que sí que hay un poco más de humedad Pero bueno, quitando la humedad Todo perfecto Bien Año que viene a ver si la organización Empieza más pronto a las 8 Y así Nos dará tiempo de almorzar De comer Y hasta de hacer la merienda también A seguir Ritmo 4.50 De media Ahora que vamos hablando Así que nada ¡Al lío! ¡Vamos! 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 Estamos con el equipo Autos Vives Mendiboy Team ¡Vamos! ¿Y qué? Opinión de la carrera Estamos también con el gran Pedro Un carrero Que te has marcado, ¿no Pedro? Pues sí, la verdad Que nos ha salido muy buena carrera Lo único que El tiempo está Un poco Caluroso Con bastante humedad Y eso puede Desfavorecer un poco La brillantez de los De los resultados Pero la verdad La carrera está muy bien Muy bien organizada Y con muy buen ambiente ¡Muy bien, Pedro! ¡Juan! ¿Alguna cosita que decir? Sí, claro ¡Hombre! Pero no mucho, ¿eh? Mira, no Ahora tenemos aquí Un compañero corriendo Número 2 Que nos está haciendo De puta madre Que es el chato Que es el que falta en el equipo ¡Muy bien! Y luego Boillo Perfecto La única sensación Que tengo aquí rara es La calor Pero vamos a darlo todo ¡Todo! ¡Todo! ¡Y José! ¡José! ¡Corte! ¡Corte! ¡José! ¡Va! Vale El cuarto corredor ¿Bien o qué? ¿Preparado ya? El cuarto relevo El cuarto relevo Es el segundo año que venimos Un poquito asustados por la calor Pero contentos de participar en la Maracdon ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Enhorabuena y a disfrutar! ¡Vamos! 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 La vida va muy a prisa No te sientes esperar ¡Sal a bailar! ¡Sal a bailar! Maija. Me tropieces y cañas No lo para vamos de bailar Me dijo que no vamos No lo para vamos de bailar Pues tú se vas de terminar … ... ¡Ey! ¡Párate! ¡Párate que entramos! ¡Venga, Camarón! ¡Venga, Camarón! ¡Venga, Camarón! ¡Venga, Camarón! ¡Venga, Camarón! ¡Qué buen equipo, Víctor! ¡Qué calor de mucho más! ¡Qué calor de más! Y no es pa'yer, el calor es pa'yer, ¿no? Vamos, primeros, minimalistas. Y bueno... Presión, ¿eh? Eso es mucha presión. Sí, tío. Pero bueno... Estoy notando hace dos horas. Dos horas, ¿no? La presión. Estás ahí mirando los fantasmas ya que tienen por detrás. Rufino ahí. Que le han pegado demasiado. Pero bueno... ¡Al lío, Rafa! ¡Venga, ánimo! Bueno, ¿qué más? Ánimo que yo lo tienes. ¡Qué me callo, pesad! ¡Pesao! ¡Que soy un pesao! Yo voy a beber, ya va. Vale. A beber un poquito. Que te refrescas. Y ya no te queda nada. Ya lo tienes ahí. Venga, ánimo. Venga. Esas nobulas girls. Esas nobulas girls. Que ya lo tienen. Van a hacer el relevo ahora. Y nada. Tranquilas. Tranquilas casi. Ya. Ya hablo yo por vosotras. No os preocupéis. Porque la verdad, entrevistarlas ahora que vienen muertas. Es para darme con el palo. Ánimo. Venga, ánimo. Llevo yo. Llevo yo. Ahí va. Ahí va. Llevo yo a Frankel. Llevo yo. Llevo yo. Vaya que surta cada maíz. Comienza. Estamos con Ana. El provincial. Pobreta. Que ya está a la última vuelta. Y estoy aquí dándole la tabarra, pobrecilla. Y se ríe por obligación. de momento voy primera pero creo que Chely me va a pasar tranquila que lo vas haciendo muy bien poco a poco dos y pica y ya está, vale venga Ana, a lío bueno y aquí con el grupo de Nule Saltú y Saltú que se nos dice que solamente aquí el espontáneo también bueno, que tal Mara Plot, como ha sido bien, divertida un ambiente bonito ahí está uno corriendo lo está aplaudiendo, así que bien fenómeno y además de fenómeno, decís algo más no sé qué decir cansado pero bueno, correr hay que ganarse un poquitín la comidita el domingo vale, venga enhorabuena, hasta luego bueno Rafa, primeros minimalistas sí, lo hemos conseguido pero duro duro no, durísimo así que nada al gope elBar T the y aquí es la primera aquí hay La última vuelta de Fernando. y muy apurado y muy apurado mucho calor pero ya lo tienes no venga ánimo 3000 metros y yo lo he conseguido fernando si regula regula es el truco de aquí es regular regular lo sobre todo los últimos por el tema del calor y haciendo la camiseta una maravilla de salva se le ha alquilado cambio de una cervecita pero bueno esta tarde caerá venga ánimo fernando y estamos con asun de villarreal que estamos ya en la última vuelta no así que nada ánimo que ya está casi hecho nada no pienses ni en los metros que quedan eso piensa solamente cervecita o agua al final la cervecita que te la has ganado hoy no asun enhorabuena ánimo venga por ello que ya lo tienes y estamos con el equipo unidos por la médula de castellón qué tal última voltecita así apoyan al último componente del equipo muy bien perfecto con un poco de fuerza y acabar todos juntos muy bien pues vais a hacer una vuelta magnífica eh muy bien muy bien que esperando el final que vais a tomar al final un whisky con hielo que lo que sienta mal es el cloro no es de los cubitos no es el whisky bueno ánimo enhorabuena por esa aportación solidaria a la médula a la médula y venga enhorabuena ya lo tenéis y esto sí que es un equipo y una hojarpa bien montada y 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 ¡Qué montaje es! ¡Jamón! ¡Y eso, cervecita! ¡La chica guapa! ¡Chicos guapos! ¡Espera! 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 ¡Dónde están! ¡La chica es guapa! ¡Mira, mira! ¡Qué montaje!